Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Se ha doblado el capítulo 4, o mejor dicho, el cuarto capítulo de la tercera temporada. Así nos lo ha confirmado el actor de doblaje de España que hace la voz de Adrien y de Canoa, Jesús Barreda. Ya en España tienen 4 capítulos doblados de la tercera temporada. Y a diferencia de los otros 3 capítulos de este que se dobló el día de ayer, sí tenemos bastante información nueva de la cual podríamos dar teorías y podríamos analizarla. ¿Se viene un especial de Navidad otra vez? ¿Se viene otro especial? ¿Se viene un capítulo de Navidad? ¿Qué es lo que está pasando? Quédate en este video para que sepas todo acerca de la nueva información que ha salido de la tercera temporada y de un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug. Ya son 4 capítulos, así que vamos a festejarlo. Que doblen 4 capítulos de alguna forma u otra representa algo bueno, ya que eso quiere decir que de alguna forma u otra el hiatus no va a durar tanto tiempo. Aún así ya sabemos que no hay capítulos nuevos de Ladybug de la tercera temporada en lo que resta del año 2018. Sin embargo, eso no excluye que sí haya noticias nuevas por parte de los actores de doblaje, por parte de quien sea, y eso es muy bueno para que no se pierda el interés por la serie. En particular, el día de ayer Jesús Barreda nos había comentado que ya iba a doblar otro capítulo de la tercera temporada, con este Van 4, y lo que nos puso en Twitter fue algo bastante interesante y bastante curioso, en el cual podemos encontrar una pista ya que él mismo lo dijo. Textualmente citaré lo que dijo, puso, Se acerca la Navidad, qué bonita es. Otro capítulo de la tercera temporada doblado, y Van 4. Además, un fan o una fan puso abajo, ¿nos dices alguna super mini pista? Y Jesús Barreda contestó, Está en el tuit. O sea, la pista de lo que va a tratar o de lo que va a ir o va a suceder en este capítulo, se encuentra en el texto que él escribió. Así que, ¿de qué podría tratar? ¿Cuáles podrían ser las pistas que nos dejó, aunque sean poquitas? Primero vamos a analizar lo que dice, Se acerca la Navidad, y eso es obvio porque en un mes prácticamente vamos a estar en Diciembre y va a ser Navidad. Luego puso, Qué bonita es. Una frase que mucha gente ha estado diciendo y comentando a través de Twitter y de Facebook, es algo que Adrien podría decirle a Marinette, es decir, algo así como, Oh, qué bonita es. O a Plague, pensando en Ladybug o en Marinette. Así como, Plague, Qué bonita es. No lo sé. Mucha gente quiere desarrollar ya más momentos a Adrienette, y como vimos en la segunda temporada, puede que sí sea posible, aunque no creo que la pista vaya en esta frase de qué bonita es. Sin embargo, sería un buen guiño. Luego puso otro capítulo de la tercera temporada doblado, y van cuatro. Obviamente, toda esa parte del texto no tiene ninguna pista, no tiene nada que ver. Así que, lo que realmente hay que ver es, Se acerca la Navidad, Coma, qué bonita es. Qué bonita es, no creo que sea. Y se acerca la Navidad, podría ser una referencia a que en Navidad, podríamos tener un mini avance de lo que podría ser la tercera temporada. No sé, a lo mejor en Disney Channel o en algún lado. O también podría ser simplemente una referencia a que, sí, ya va a ser Navidad. O también podría ser que va a salir un nuevo especial de Navidad. O si no, un especial, al menos un capítulo, referente a lo que va a ser Navidad. Pero en este caso, ¿y el especial de Navidad? O sea, ya pasaron dos años, un año después de ese especial. Y otra vez, ¿se va a celebrar esta fecha durante la tercera temporada y un capítulo? Yo pienso que sí va a ser un capítulo dedicado, especialmente, a Navidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo de qué bonita es, sinceramente, no sería una pista como la que Jesús nos tiene acostumbrado a dejarnos en su Twitter y cuando dobla algún capítulo. Él siempre, de alguna forma u otra, trata de dejar pistas relativo a qué podría tratar el capítulo. Así que, Navidad, creo que va a ser este punto en particular. ¿Quién va a ser el akumatizado? ¿De qué va a tratar si es de Navidad otra vez? Porque ya vimos, de hecho, a Santa Clavos, ya vimos a Frauser, ya vimos a Glaciator, capítulos que de alguna forma u otra tienen que ver con Navidad, por el frío, la nieve, etcétera. Probablemente vamos a ver a un nuevo personaje, eso es lo que yo pienso, porque de los que ya están, ya han sido akumatizados y hay otros que no quedan exactamente bien con el perfil que pueda cubrir algo relacionado al frío o la nieve. Philip Candeloro, Glaciator, bueno, el heladero André y también Santa Clavos ya fueron akumas. Así que probablemente vamos a ver a un nuevo personaje que va a ser akumatizado y yo creo que no se va a celebrar Navidad, es decir, no creo que ya haya pasado tanto tiempo ni tantos años dentro de la cronología de la serie como para que otra vez llegue a ese día de Navidad y otra vez Hawk Moth decida akumatizar a alguien. Yo creo que más bien, si acaso van a ser como estas fechas cercanas a Navidad dentro de la serie y entonces quizá haya algún festival en donde esté Santa Claus, en donde haya algún árbol de Navidad o algo por el estilo y entonces ahí sí Hawk Moth se va a aprovechar de akumatizar a algún personaje nuevo. Otra cosa bastante curiosa es que usualmente los niños son los que más emoción tienen respecto a la Navidad por los regalos, por Santa Claus, por los Reyes Magos, por comer pavo, por la ensalada de manzana, etc. Así que pienso que este nuevo personaje va a ser algo así como Sandboy, quizá vaya a ser un niño pequeño o un niño más o menos de esa edad y ese va a ser el akuma de este capítulo. Otra cosa bastante interesante y un detalle que hace mucho tiempo no se tocaba es lo que iba a ser el especial de Navidad. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes acuerden pero este especial originalmente iba a durar 40 minutos e incluso en este especial iba a salir los poderes del Miraculous de la Tortuga, también íbamos a tener información acerca de Emily Agreste porque Hawk Moth tiene una foto de ella y bastantes cosas interesantes que al final fueron acortadas y que al final se hizo como un musical. Así que pienso que como ya estamos muy centrados en la tercera temporada, como ya sabemos quién es Mayura, dónde está Emily y más o menos qué le pudo haber pasado, pienso que este nuevo capítulo de la tercera temporada sí podría tratar de la Navidad como tal y además podría ser lo que antes fue desechado como especial de Navidad. Es decir, que en este capítulo de la tercera temporada ahora sí todos los conceptos que querían poner en el especial original de Navidad los pongan. Ahora sí los vamos a ver y a lo mejor y hasta sale Carapaz. Digo que puede salir Carapaz porque originalmente se tenía planeado que se mostraran los poderes de la Tortuga y probablemente este capítulo puede ser bastante interesante e importante por Emily Agreste. A lo mejor otra vez Hawk Moth, bueno, Gabriela Agreste, vuelve a visitar el lugar en donde la tiene, en esta cápsula o ataúd o a lo mejor también nos revelan información interesante respecto al maestro Fu y el error que tuvo con los Miraculous. ¿Este podría ser el capítulo número 1 de la tercera temporada? No, sinceramente no lo creo. Si bien podría ser de los primeros que veamos cuando se estrene, no creo que sea el capítulo 1 ya que no creo que tenga continuación directa con el final de la segunda temporada, si no, ya nos habrían dado alguna pista yo creo al final del capítulo de Mayura. Aún así, si bien fue también el cuarto capítulo que Jesús ha doblado en España, no creo tampoco que sea el capítulo número 4, yo creo que va a ser uno de los principales pero no el cuarto como tal. Así que como les dije al inicio de este video, si teníamos cosas que comentar de este capítulo, si teníamos bastantes detallitos interesantes que ver dentro de lo que podría tratar este nuevo capítulo, aunque bien todo lo que acabo de decir simplemente podría irse a la basura y podría ser que efectivamente la pista sea la frase de qué bonita es y a lo mejor en algún capítulo para todos los fans de la Adrienette, quizá Adrien haya tenido una convivencia con Marinette y luego cuando llegó a su casa, cuando se acostó en su cama o algo por el estilo le comentó a Plagg ah, qué bonita es. Pero yo dudo esto porque hasta lo que hemos visto de la segunda temporada, Adrien todavía sigue enamorado de Ladybug e incluso aún tiene bastantes dudas respecto a su amor hacia ella y ya quiere ir con Agami, así que por eso pienso que esta pista no podría ser cierta. Sin embargo, todo puede pasar y a lo mejor sí sucede y todos nos emocionamos con este capítulo porque nos va a resolver bastantes inquietudes y cosas que queremos ver respecto a la Adrienette. Porque te recuerdo, la sinopsis de la tercera temporada claramente nos decía que aquí vamos a ver a Marinette y Adrien estando más cerca aún evolucionando respecto a su relación siendo más amigos más amigos y conforme iban evolucionando respecto a su relación de amistad ella se iba a dar cuenta que confesarle sus sentimientos a un amigo no era nada fácil era casi todo lo contrario así que este preámbulo puede que sirva para la pista de este capítulo a lo mejor sí veamos esto pero a lo mejor no así como lo de Navidad lo que sí sabemos es que durante esta temporada vamos a vivir más emociones respecto a probablemente Adrien y Marinette y cómo es que están más ciegos seguramente así como también vamos a ver más desarrollo muy probablemente como vimos al final del capítulo Troublemaker más relación de amigos más relación de amistad y sobre todo más amigos pero aún así creo que vale la pena mencionar que personajes faltan por ser akumatizados durante la tercera temporada ya que muy probablemente durante esta nueva temporada los vamos a ver akumatizados como por ejemplo Luca o el hermano menor de Nino que al final nunca apareció en la segunda temporada y que se tenía la especulación iba a salir en el capítulo de Sandboy y al final no fue un niño cualquiera así que esto es un poco raro o como por ejemplo Gagotor que no sabemos si ese capítulo si iba a salir en la tercera cuarta quinta o cualquier temporada aún no lo sabemos así que en los comentarios te reto a que pongas qué personajes faltan por ser akumatizados dentro de Miraculous Ladybug ¿vale? vamos a hacer un video comentando eso y vamos a ver qué personajes hacen falta bueno sin más que decir yo me despido el día de hoy espero que pasen un muy bonito viernes y sin más que decir bonito fin de semana y al fin a descansar bye bye tomatitos y al fin a descansar